Los cuerpos de siete personas fueron localizados durante este jueves en una brecha del municipio de Lagos de Moreno, donde esta tarde estará el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Mainés, acompañado por el candidato a gobernador por ese mismo partido, Pablo Lemus. Cerca del mediodía de ayer, la Policía Municipal de Lagos de Moreno recibió una llamada de emergencia advirtiendo sobre la presencia de varias personas sin vida a un costado del camino Viejo a León, en la comunidad de Comanja, por lo que se envió una patrulla para averiguar lo que ocurría. Al llegar al sitio los policías encontraron los cuerpos de cuatro hombres y una mujer con heridas de arma de fuego y huellas de tortura, por protocolo solicitaron la presencia de paramédicos que confirmaron la muerte de los cuatro. Personal de la Fiscalía del Estado se presentó para iniciar la carpeta de investigación mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de recabar los indios y trasladar los cadáveres a los descansos del Servicio Médico Forense. Por la noche, se alertó de la presencia de otros dos cuerpos en la zona en la que fueron localizados los primeros cinco. Cuando los policías municipales recorrieron el lugar encontraron los cadáveres de otros dos hombres, por lo que dieron aviso al Ministerio Público.